Por todos tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus verdes cariñas, eres tú una alegría. Pido que no me fallas, que nunca te me vayas, y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama. ¿Qué soy yo quien te espera? ¿Qué soy yo quien te adora? ¿Qué soy yo quien te anhela? Los míos no se llora. No muero por pasarte, dormirme en mi boca. No muero por decirte, que no se ni cuenta. No muero por pasarte, dormirme en mi boca. No muero por decirte, que no se ni cuenta. Que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Que el mundo se equivoca, que se equivoca. Que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Que el mundo 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 se equivoca.